¡Hola! Bienvenidos a Mundo Manu. Soy Manu. Como pueden ver, hoy salimos a la calle para testear nuestra audiencia. Sí, según un último estudio, el 95% de los señores que trabajan en calecitas miran Mundo Manu. Vamos a comprobarlo. Hola, señor calecitero. ¿Usted mira Mundo Manu? ¿Qué es Mundo Manu? Bueno, puede fallar. Mundo Manu comienza de esta manera. Seguimos en la calle testeando nuestro nivel de audiencia. ¿Vos mirás Mundo Manu? No. ¿Y tu perrito? Tampoco. Bueno, pero tenés una banda goja. Y hablando de cosas gojas, te cuento que tuvimos una entrevista exclusiva con Urrey Pelé y su chaqueta goja. ¡Adelante vos, Manu! Hola, Urrey. Bienvenido a Mundo Manu. ¿Qué chaqueta llamativa que tiene puesto vosé? ¿Por qué la escogió? Bueno, si yo supiera... Hay un mito que dice que fue el bocha bocini el que te obligó a usarla. ¿Qué te dijo para convencerte? Entonces tú vas a tener una jaqueta roja. Y yo dice, ¿por qué? No, porque son las cores de nuestro equipo. ¿Sabés que siento un olor medio rancio? ¿Hace mucho que no te la cambiás? Entonces hace cinco años que estoy con ella. Cinco años, claro. Che, la baranda es terrible. Esa jaqueta roja apesta. ¿No pensás en sacártela? Es difícil. Difícil. No te deben invitar a ningún lado con ese aroma. No, por lo contrario. Estoy muy feliz porque siempre tuve invitaciones para ir a la equipo de España. Dale, loco. Es insoportable el olor. Bochini no está. Es tu oportunidad. Y ahora yo creo que tenemos la oportunidad. ¿O Rey Pelé se siente más cómodo con la chaqueta roja o con la del Santos? Es una pregunta que todos saben que yo voy a responder. Todos saben que va a ser que es Santos de Pelé, claro. Ya que no podés sacarte esa chaqueta roja, ¿podés hacer algo con el tema del olor? Es una vergüenza estar oliendo así. Por lo contrario, eso es un orgullo muy grande. Bueno Pelé, no aguanto más. Muchas gracias por la entrevista. De nada. Nos vemos pronto. Gracias, Orey Pelé, por darme la entrevista exclusiva. ¿Qué olorcito tenía esa chaqueta roja? Seguimos testeando nuestro nivel de audiencia. Hola Lucas, ¿vos mirás Mundo Manu? No, prefiero seguir estudiando y leer libros. Hacés muy bien. Y ahora vamos a conocer a los finalistas del Manu Pregunta. Adelante vos, Manu. Gracias, Manu. Aquí estamos en la final de Manu Pregunta con los tres finalistas que van a participar por un suculento premio sorpresa. Vamos a conocerlos. El primero es Hernán Manuel y contesta sobre básquet. ¿Cómo estás Hernán? Bueno, muy contento de estar acá, ¿me entendés? Para mí es un orgullo grande estar acá, ¿me entendés? Olvídate, ¿me entendés? ¿Me entendés? Sí, 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 te entiendo perfectamente. Pasamos al siguiente participante. Se llama Juanchi Manuel y contesta sobre rock. ¿Cómo estás Juanchi? Es un lindo día para estar concursando. Me parece muy bien. Y el último participante es Manuel Manuel, que contesta sobre Mundo Manu, o sea, sobre mí. ¿Cómo estás, Manu? Hola, soy Ema. ¿Cómo estás, Manu? Hola, Emanuel. Señor director, ponga música porque vamos a la primera pregunta. Y es para Hernán, que contesta sobre básquet. ¿Estás listo, Hernán? Estoy listo, ¿me entendés? La primera pregunta es... ¿Cuánto mide el goleador histórico de Peñarol de Mar del Plata? La respuesta es Sebastián Rodríguez, ¿me entendés? Medía 1'87', ¿me entendés? Es un poco bajito para lo que somos los basquetbolistas, ¿me entendés? ¡Olvidate! No, 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 no. Incorrecto. Por un centímetro, medía 1'88', Hernán. Estás eliminado. ¡Olvidate! ¿Estás listo, Juanchi? ¿Estás listo, Juanchi? ¿Estás listo? 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 Bien. La pregunta es... ¿Cómo se llamaba el cantante de Queen? Si mal no recuerdo, era Freddy Kruger. ¡Incorrecto! Era Freddy Mercury. Freddy Kruger era el de la película. Y pasamos al último participante. Es Emanuel. ¿Estás listo, Manu? Sí, estoy listo. Vamos entonces con la pregunta. Música de tensión, señor director. Emanuel, ¿qué conocido deportista copió el formato de Mundo Manu e hizo un programa con su nombre? Bueno, Manu, esa es una pregunta muy fácil. Todos sabemos que el ladrón de tu formato fue Leo Messi, que hizo Mundo Leo, una burda copia del gran éxito de Mundo Manu. Y eso es correcto. Tenemos un ganador y es Emanuel. Así que, Emanuel, te has ganado el gran premio. Es mi chaleco, el chaleco que usó Manu durante el mundial. Toma, Rau. Te recomiendo que no lo vuelas porque hace ocho meses que no lo lavo y tiene gérmenes que pueden afectar tu salud. Esto fue Manu Pregunta. Adelante vos, Manu. Seguimos en la calle testeando nuestro nivel de audiencia. ¿Y vos? ¿Mirás Mundo Manu? Sí, me encanta. ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Y qué te gusta de Mundo Manu? Y la vida de Leo, de Leo Messi. Ah, vos mirás Mundo Leo. Sí. Sigamos así al final de otro programa. Esto fue Mundo Manu. Soy Manu. Chau. Era Mundo Manu, no Mundo Leo. Extras. Extra tenías que hacer.